Este ejemplo lee El orden de una presentación de premios fue creado para 7 personas ¿En cuántas formas diferentes se pueden presentar las personas? Ok, pues vamos a hacer el orden Tenemos 7 espacios 3, 4, 5, 6, 7 Perfecto Sabemos que la operación que va entre medio de cada línea es multiplicación Vamos a hacer nuestros puntitos aquí de multiplicación No tienen que ser puntitos, pueden hacer lo que ustedes deseen Pero tiene que ser multiplicación Ok, ¿cuántas personas en total tenemos? 7, ¿verdad? Pues vamos a poner 7 personas aquí Puede ser una de cualquiera de las 7 Ahora, en nuestra segunda línea Tenemos que tener en cuenta de que ya usamos una persona aquí Solo podemos poner 7 Tenemos que poner 7 menos 1 Que fue la que usamos acá Lo mismo va para nuestra tercera línea Tenemos que poner el número que representa Las opciones de personas que podemos poner en este asiento En esta fila En este orden Que viene siendo 7 menos las 2 que usamos anteriormente Ok Y así seguimos el patrón 7 menos las 3 personas que ya usamos Que viene siendo 4 Igual 7 menos las 4 personas que ya usamos Que viene siendo 3 7 menos las 5 personas que ya usamos Que viene siendo 2 Y 7 menos las 6 personas que ya usamos Que viene siendo 1 Ok Y esto nos viene a dar 5,040 Formas diferentes Que podemos Arreglar a las personas Ahora Recuérdense que no tienen que hacer todo esto por mano Lo pueden hacer si quieren Pero en sus calculadoras Pueden escribir 7 factorial Y le va a dar La misma contestación